La metformina es uno de los medicamentos más útiles que han surgido en los últimos años. Si bien se utiliza principalmente en el manejo de la diabetes tipo 2, tiene otros beneficios a nivel cardiovascular, metabólico, antitumoral y neurológico. Incluso, se ha visto que tiene efectos anti-envejecimiento, aunque aún continúa en investigación como tratamiento para más enfermedades. La metformina tiene pocas reacciones secundarias y adversas. Entre estos, los gastrointestinales son por mucho los más frecuentes. Estos pueden presentarse en el 20 al 30% de los pacientes. Estos efectos pueden ser náuseas, diarrea, vómito, anorexia, dispepsia, gastralgia, pérdida de peso y sabor metálico. Las manifestaciones abdominales suelen ser más frecuentes en los pacientes que inician con el tratamiento y muchas veces desaparecen o mejoran con el uso crónico. Las otras manifestaciones son bastante raras, pero podemos mencionar alteraciones de los niveles de vitamina B12 en menos del 0.1% de los pacientes, palpitaciones y malestar torácico del 1 al 10%, rinitis del 1 al 10% de los pacientes y el más importante de todos, porque puede llegar a amenazar la vida, es sin duda la acidosis láctica. Un efecto adverso muy poco frecuente, pues se presenta en uno de cada 30 mil pacientes que toman el medicamento y generalmente se presenta además en pacientes que tienen problemas como enfermedad renal crónica. Interacciones medicamentosas Existen algunos medicamentos que deben de administrarse con precaución o de plano no administrarse, pues pueden presentar interacciones medicamentosas con la metformina, que van desde las leves hasta las graves. Medicamentos que pueden disminuir el efecto normoglucemiante, es decir, para normalizar la glucosa de la metformina, son anticonceptivos orales, diuréticos, levotiroxina y esteroides como la dexametasona. Al tomarse simultáneamente con la simetidina, un medicamento utilizado para tratar el reflujo y las úlceras gástricas, produciendo un mayor riesgo de acidosis láctica. Otros medicamentos que pueden potenciar los niveles y efectos de la metformina son la digoxina, morfina, amilorida, vancomicina y ranitidina. Esta última ya prohibida en México. Por estos efectos siempre es muy importante que usted informe a su médico si está tomando frecuentemente otros medicamentos o si de manera esporádica los consume, pues en muchas ocasiones los efectos adversos y reacciones tienen que ver con una interacción y no tanto con el medicamento por sí solo. Finalmente, es importante mencionar que la metformina debe de ser administrada con precaución o puede incluso estar contraindicada en pacientes que sufran padecimientos como enfermedad hepática crónica, insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC o que tengan antecedentes de acidosis láctica por otras causas. Esto es todo en esta ocasión. Espero que este video ayude a resolverte algunas dudas y miedos que tengas respecto al uso de la metformina. La metformina es en general un medicamento muy seguro y sumamente útil para el manejo de la diabetes. Sin embargo, no hay medicamentos inocuos, por lo que es importante conocer los efectos adversos y reacciones secundarias para buscar orientación médica en caso de presentarse. Esto sería todo en esta ocasión. Yo soy el Dr. Sin Doctorado y les deseo un excelente día. Hasta luego. ¡Gracias!